y muy buenas compañeros qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del let's play del dragon quest heroes 2 estamos aquí en el desierto que estaba farmeando un poquito vale para encontrar para conseguir monedas vaya para equiparnos un pelín mejor y caminando por aquí por el desierto en el mapa donde estamos me apareció un mensaje que me dice que me ha parecido un monstruo imponente no sé qué no sé cuánto vamos a ver lo que es si el mensaje me apareció pero el monstruo no no sale será ese un golem de piedra pues será eso un golem de piedra un golem de piedra un golem de piedra que puta mierda vaya lio me he hecho con eso No le hago una mierda de daño Dios Pero, pero Y tan fuerte que es el puto monstruo Se los ha cargado a todos El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón Madre mía con el golem De los cojones El cabrón El cabrón Madre mía con el golem El cabrón El cabrón La flecha del destino ¿Qué va a hacer? ¿Muerto? No, pero casi Bien, bien, bien Ojo que no tengo ya hojas de ahí Gracias No, el demon ha muerto No, está casi muerto Está muerto Venga, bien, bien Venga, a tomar por culo el golem Vale 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 Y ahora que lo pienso Que vale Y ahora que va a hacer Tú, 40 de mi ¡Muerto, para mí! ¡No lo he visto! ¡Vamos! ¡No lo he visto! Vamos a hacer una cosa Me estoy acordando que aquí había Una zona que decían La no sé qué Y creo que sé dónde era No sé dónde era Pero me va a hacer falta La niña aquella Hemos conseguido puntos Hemos conseguido punticos Con una madre de la fuerza ¿Esto qué es? No es Vamos a dar puertas Sí Le vamos a dar armadura Y... Vida A eso le vamos a dar Fuerza Y ya está Nos vamos para la ciudad Vamos a coger a la niña Y vamos a ver Y vamos a ver quién es este hombre De aquí Que tiene algo No sé ¿Quién es? ¿Quién es? Un herrero Hasta la próxima Buen hombre No he conseguido una de oro No he conseguido una de oro Tío Pues sí que Chubo consiguió oro en el juego Vamos a ver No he conseguido una de oro Vale, me deja mejorar algo más, si, los pendientes limosos. Uy, que me pide ya, eh. Bueno, ya está. Ayer después de terminar estuve mejorando algunos accesorios de eso. Vamos a ver al maestro, a ver si podemos aprender algo nuevo. Bueno. La niña y nos llevamos a César. No, nos llevamos a venganza. ¿Cómo está la posadera? Joder. Vale, aquí ¿qué hay algo más? No. No, ya estamos. Vamos a ir aquí a lo de las copas. A ver si tenían algún logro matar al bicho ese o algo. Algún galardón. A un limo metálico que lo conseguimos ayer. Que por cierto, que pone que los miércoles si estás conectado online, aparecen los bichos estos. Ah, mira, otro. ¿Y para qué son las mini medallas? Vale, ya está. No hay más. Ah, está cerrado esto. Esto será para canjear las mini medallas esas más adelante. Digo yo, si no. Vale, pues nos vamos. Estamos aquí. Tenemos que ir para arriba del todo. ¿Qué pasa? Ahí están atacando a alguien, ¿no? Buah, el golem. El golem ha caído, bueno. No, no, no. Venga, capullo. Venga, capullo. Vamos. Vámonos. Creo que era por aquí. No, aquí no es. Pues por aquí. Sí, aquí era, aquí era. Aquí era. Hostia, pero a lo mejor no hacía falta ni que la llevara. No sé. ¿La he hecho sola? Bueno, pues vamos a ver lo que hay en esta zona, ¿no? Una mini medalla y un cofre negro que no podremos abrir. Ay, no llega. No llega. ¿Cómo que no llega? El salto no es que sea muy bueno en el juego, precisamente. Lo da igual, es negro, no lo podemos abrir. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Pues anda que... Anda que me va a ayudar mucho el bicho ese, si parece una mierda. Venga ya. Ahí no llego ni de coña. Al igual más adelante desbloqueo una habilidad de salto doble o algo así. Lo que yo sepa no se engancha en los sitios. ¿Y esto qué es? ¿Leña hombría? Vamos a leña hombría por aquí. Pues sí. Bueno. Vamos a seguir explorando la zona. Quiero ver que ese huracán que hay por ahí... ¡Mini Tornado! ¿Y quién hace Mini Tornado? Pues nada, aquí ya no hay mucho que ver. No hay mucho venir aquí. A ver si hay algo. Es que no llega, tío. Es que no llega, tío. Vámonos para el bosque ese. Con ese huracán. Seguida es el smartphone de un montón. Vamos a ver si tendría que estar sin. Eres un proceso. ¡Eres un proceso de trabajo. ¡Feliz! Es un proceso de trabajo. Voy a mi trabajo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Molete! No, no, no. Pero, ¿a qué le dispara, tío? Lo tengo marcado y dispara pa'l lado. ¿Pero qué me estás contando? Teníamos que ir al cementerio. Anda, no podemos saltar. Pasa por ahí abajo. No me deja, tío. Bueno. Tanto cuesta agachar si pasas por ahí, la virgen. Vámonos. Vámonos a la ciudad y viajamos directamente y ya está. ¿Qué es eso? Enemigos nuevos. Qué duros son, ¿no? Hay un cofre. Vale, pues nada. De regreso. No, vamos, vamos. Que quiero llevarme al César. Y cómo vamos, de oro. No me ha llegado para nada, tío. Bueno, para esto, para uno de estos. Vámonos. 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 Vale, vamos bien por aquí. Vamos bien por aquí. A ver si nos deja pasar. Ahora nos tiene que dejar pasar este buen hombre. Vale. 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 Vámonos. Pero. Vámonos. Vámonos. Pero la IA es un poco tonta, ¿eh? De verdad No hacen nada, tío Me estoy moliendo ahí a palos con él y no hacen nada Vaya bomba me ha tirado el cabrón Vaya bomba me ha tirado el cabrón Vale, aquí ya no hay nada Déjame activar el cristal Vale, cristal activado Estupendo No hacen nada, son más tontos los NPCs Es un fallo que estoy viendo últimamente en muchos juegos Ha sido un tipo como este y no mola nada, ¿eh? Si estoy atacando, pues atacad, cojones Y se guarda el arma Vale, sería algo Va, aquí ya he estado, vale Todo el principio del todo, tío Hay que ir pa' aquí No te de ir pa' aquí Quiero explorar todo lo que haya por aquí No te de ir pa' aquí No te de ir pa' aquí Aquí no hay nada Un monstruo de aspecto imponente Uh, qué miedo me da, tío Míralo, el troll jefe ese Un monstruo de aspecto imponente El troll jefe El troll jefe Y estos zombies, por qué están así, de esta forma No lo entiendo Un monstruo de aspecto imponente 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 No ponemos pa' tanto eh, el otro era más fuerte, el golem aquel. Mierda, ostia, por hablar. No, 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 ostia, me está saliendo todo mal. Mierda, ostia, me está saliendo todo mal. Mierda, ostia, me está saliendo todo mal. Mierda, ostia, me está saliendo todo mal. No, ostia, no me quedan curas, tío, me cago en todo y no puedo escapar de aquí. Me va a matar eh. Me ha reducido la defensa el cabrón. Pero hasta el calde, desgraciado, hasta Frey. Buah, ya se ha cargado Arceza. No, a todos nos ha matado, me cago en la madre, si es fuerte, si, lo retiro. Madre mía. Vale, vale. Menos mal. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Ya se llama ese de aquí. 430 de oro, no te dan oro tío. No te dan nada de oro. Ahora vamos a pasar del monstruo De momento Que tengamos algún nivel más Que tengamos algún nivel más Vamos a ir aquí Vamos directo Que no estará el puente Seguro No, no está 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 Vale, el troll jefe sigue ahí Sí, ya lo veo Ya lo veo No hace falta que me lo diga Vale, pues vamos a Botavara Oh va No, no. No, no la Vaya Bichos más patéticos, tío Mueren de una flecha Siguiente batalla Uy, esto es de batalla Venga Venga Siguiente batalla Siguiente batalla Vale Pensaba que iba a ser una batalla De esas De tres o cuatro combates Como la que hicimos con el rey Pero no ¿Qué hace este bicho aquí? ¿Vale? 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 Está todo vacío, macho Este va a ser Ah, pues no Nada, puede ser un cofre o algo O que va, es tan tacaño ¿Verdad, Tron? No he escuchado nada A ver, a ver, a ver. Ahí, ya está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tominación, Juan! ¡Tominación, Juan y Jair! ¡Esperación, Juan y Jair. Bueno, pues yo diría que ese era aquel que se estaba riendo Vamos a hablar con el guardia del principio, como dice A ver ¿Era por aquí? Creo que sí Sí Cuatro, ¿no? Este no era Este, no recuerdo si era este A ver No, este no era tampoco Era uno que se reía No me acuerdo ahora de dónde estaban, tío Este No, 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 no Bueno, pues... Creo que solo nos queda, eran cuatro o cinco Son cuatro Pero hay cinco, pero uno no importó A ver este Y como... Y como... ¿Cómo lo distingo? No, 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 no... Aquí están los que estaban durmiendo Aquí nada Pues tiene que ser Algunos de por aquí No, otra vez, tío, al principio Mierda Mierda Uno Dos Tres 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 ¡Gracias! ¡Joder! ¿Qué hago? No lo encuentro ¿Es que solo hay 4? ¡Gracias! No sé... No tengo ni puta idea, tío Es que no hay más Que el que se reía raro era este Pero no hace nada Están este, el del muelle Y estos dos que están aquí rectos Y no hay ninguno más Este y este de aquí delante Y no hay ninguno más A ver si va a ser el de la puerta El cabrón y me está troleando Esto no es... Aquí están los que están durmiendo Aquí está la Z esta Aquí hay una chica Aquí hay una chica Vale Adiós Aquí hay imposed Y aquí hay una chica Esta no hay huella Vamos a dejar Especialmente afuera Que otra simple Especialmente Guardate No hay Y Guardate También Medio Talemi El Abierto ... Gracias por ver el video. Vale, ¿y qué pasa ahora? Pues ya lo he encontrado. No voy a decir que no. Me dice lo mismo. Ah, vale, porque me dice, ¿soy un guardia? ¿Soy o no un guardia de verdad? Y claro, yo le decía que sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Pues vamos a dejar el capítulo aquí Que ya ha pasado la obra Espero que os haya gustado Si es así el apoyo se agradece Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo Chao